Asambleístas que votaron a favor de la destitución de Norma Vallejo y Sofía Espín afirman que la depuración del legislativo debe continuar. Y ante las acusaciones que realizaron las destituidas en el Pleno del organismo, piden que se presenten las denuncias correspondientes. Despojar a Norma Vallejo y Sofía Espín de la curul que tenían en la Asamblea era algo necesario a decir de quienes votaron a favor de aquello en la sesión de Pleno del martes. Las pruebas que han sido presentadas han sido suficientes para que nosotros tomamos decisiones muy duras. Y un mensaje positivo al país que no vamos a tolerar ningún tema de corrupción y tampoco de injerencias en otras funciones del Estado. Espín fue destituida con 94 votos por incompatibilidad de funciones, mientras Vallejo con 89 votos por los supuestos cobros de diezmos a ex asesores. Dos comisiones se armaron para investigar esos hechos y en los informes de mayoría recomendaron la destitución. Una situación infame que obviamente, como lo han anunciado las asambleístas, llevarán hasta los espacios internacionales. Quienes votaron a favor de esta medida ilegal van a tener que responder. También estamos cubiertos por la inmunidad. No somos responsables, ni civil ni penalmente, por nuestros votos. Resta ver si se dan nuevas indagaciones a nivel legislativo, pues durante la plenaria donde se resolvió quitar la calidad de asambleístas a Vallejo y Espín, ambas hicieron alusiones de posibles casos de corrupción al cuestionar a sus denunciantes. ¿Quién tiene a saber una denuncia en fiscalía por concusión? Y para los que nos ven, concusión sí es abusar de su autoridad como asambleísta por un pago para hacer algo que le corresponde. Señora Nagalaza, las denuncias que serán hechas por quien corresponde en contra de usted serán con pruebas. Que presente las denuncias de mi contra. ¿Por qué no ha presentado las denuncias juramentadas en el CAL cuando ella fue legisladora? ¿Por qué no lo hizo? Para algunos lo ocurrido es un primer paso para la depuración de la asamblea, que consideran debe proseguir. Las denuncias que lleguen a la asamblea por supuesto deberán ser revisadas por la asamblea nacional. En la medida en que nosotros sigamos acopiando información tendremos que resolver lo que se tenga que resolver. En la práctica el camino es, hay que darle dignidad a la asamblea nacional. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.